Me siento muy solo en ventaja, no es roja, eso acaba de petar Ideas que vuelan, palabras que zumban, gritanas que arden, comunicación Batios que crujen los cristales y salen afuera en ondas invisibles Que llegan hasta ti Cascos que revientan, estamos en directo Y al otro lado alguien esta noche espera todo de mí Le das vueltas al día hasta que sale rock El mundo sigue igual, pero tiene otro color Un mundo de sonido que te salvará la vida Es el espíritu, lo recuerdas, te trae aires de ciudad Por un tiempo te hacen libre Consigue que te exploten las guitarras Te intuyo entre las sombras Me recibes sin forma Cascos que revientan, estamos en directo Y al otro lado alguien esta noche espera todo de mí Le das vueltas al día hasta que sale rock El mundo sigue igual, pero tiene otro color Le das vueltas al día hasta que sale rock El mundo sigue igual, pero tiene otro color Y al otro lado alguien esta noche heroic En un machuco y lo echar Crisis Y lo du referencedo Estamos en directo Y al otro lado alguien esta noche Espera todo de mí Le das vueltas al vial Hasta que sale rock El mundo sigue igual Pero tiene otro color Le das vueltas al vial Hasta que sale rock El mundo sigue igual Pero tiene otro color Le das vueltas al vial